Y vos estás, vamos empezando. Pues, muy buenas, ¿qué son? Muy buenos días. Está tarde ya, cierto. Bienvenido, Víctor Iván Guerrero Salazar, a esta etapa de entrevistas dentro del procedimiento de selección, designación del cargo de la consejería electoral, para lo cual en el presente panel, pues, estaremos formulando el consejero Jorge Alberto Aranda Miranda y tu servidor Olga Viridiana Maciel Sánchez, una serie de preguntas que tienen como finalidad identificar que tu perfil cumpla con los criterios, competencias y aptitudes para desempeñar el cargo referido. En este sentido, te solicitamos, pues, ser concreto, en virtud de que la duración máxima establecida es de 10 minutos, efecto de que podamos tener un mayor tiempo para conocerte. Bien, platícanos, Víctor, ¿por qué aspiras al cargo de consejero distrital? Mire, soy una persona que está muy consciente de que se ocupan o se necesita hacer cambios certeros en las condiciones políticas que tenemos. Yo ya he participado en procesos electorales federales anteriormente. Me tocó vivir completo el proceso por parte del, en aquel tiempo, IFE, el proceso de, del presidente Fox y el presidente Calderón. Entonces, es muy gratificante ver cómo se da un proceso en el cual se obtienen resultados certeros de lo que la ciudadanía queremos. Principalmente eso, darle el poder saber que somos parte de algo en lo que nos da certeza jurídica y política en general, no solo a modo propio, sino en la población en general, y tener algún acceso a mejores condiciones sociopolítico y económico para todos. Bien, Víctor. Veo aquí que es amplio tu currículum, has trabajado, traes bastante experiencia, efectivamente en el Instituto Federal Electoral como asistente administrativo. Te preguntaría, además de esta experiencia, ¿también has participado en actividades cívicas, actividades sociales? ¿Algún asociación, algún club que pertenezcas actualmente? En su momento, yo soy de carrera licenciado en educación. Entonces, pertenecí, si lo podemos llamar como agrupación, al CENTE. En algunos años estuve cubriendo, solo que a la par trabajaba ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social y elegí quedarme con un solo lugar de trabajo. Entonces, actualmente soy miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Si lo pudiéramos llamar como una entidad participativa, vaya, en situaciones, solo que en este caso solo es en particular para el sindicato. Te preguntaría, Víctor, ¿tienes algún vínculo partidista? No, soy totalmente apartidista. Soy muy respetuoso de las decisiones y de las líneas de trabajo de cada quien, pero hasta la fecha ahorita, a mis 47 años, me he mantenido al margen de eso. No soy miembro de ningún partido político. Mira, el proceso electoral, yo te digo, ya estuviste en alguna ocasión, ya formaste parte, ya sabes lo que, pues lo demandante que es en ocasiones el proceso electoral, sobre todo en fechas muy particulares, ¿no? Ejemplo, los cómputos distritales. Entonces, actualmente, quisiera saber dónde te desempeñas y si tendrías el suficiente tiempo para estar desarrollando las actividades que se requieren en un consejo distrital. Actualmente soy trabajador de base del Seguro Social, pero sí cuento con el tiempo suficiente para poder desempeñarme algún tipo de actividad que me requeriera de tiempo completo sin problema. Bien, gracias. En caso de ser designado, ¿qué garantía tendríamos, o más que garantía, quisiera preguntarte qué aportarías a un consejo distrital? ¿Qué es lo que esperaríamos de ti, Víctor, como profesionista, como ser humano? Yo creo que al final todos queremos, como lo mencioné al principio, una certeza de lo que elegimos es lo mejor para todos. ¿Qué les ofrezco? Bueno, el compromiso de sacar el trabajo adelante, el compromiso de realizar trabajo en equipo y el compromiso de poder llegar a metas. Mi trabajo es muy demandante en tiempo y en metas y se tiene que cumplir, dado que es el sector salud, no hay margen de error, o se hace o no se hace. Y ese es el tipo de actividades a la que estoy acostumbrado. Trabajar realmente bajo presión a veces terrible, sí. Hacer a una persona que está de 24-7, sí. A veces no presencial, a veces, dado las condiciones de mi trabajo, puedo realizar muchas actividades vía telefónica. Y es lo que hago cuando no estoy en el área o que estoy fuera de mis horarios. En cualquiera de los otros horarios, siempre estoy disponible para lo que se necesite. Entonces, ¿qué ofrezco? El lograr metas y resultados que lleguen a cumplirse. Muchísimas gracias. De mi parte, serían las preguntas, consejero Jorge. Gracias. Oye, Víctor Iván, ¿y cuáles son tus horarios? Mis horarios son 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. ¿No le verías problema tener que asistir a juntas del consejo distrital, que en realidad va a estar en maniadero? No, sin problema. De hecho, mi movilidad es sin problema. Bien. En tu etapa laboral en los lugares donde has estado, platícame un caso difícil, una experiencia profesional o laboral, que en la que hayas enfrentado presiones por parte de terceras personas para que tomaras alguna decisión con la que no estabas muy de acuerdo o cambiar una decisión que ya hubieras tomado. Y platícame una y ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Puedo hacer referencia a alguna situación de mi trabajo actual? Sí, claro. Ok, mire, en una ocasión nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo en IMSS, lo que es ahora Bienestar. Antes éramos Solidaridad. Y nosotros trabajamos con jornadas quirúrgicas anuales antes de pandemia, en las cuales se realizaban cirugías al público, sin costo, de diferente tipo. Una vez al año eran cirugías de ginecología, otro año eran de pediatría, otro año eran de oncología y así diferentes. En una ocasión un equipo no funcionaba. Y era una situación de que el equipo se debe de arreglar ya. Y estaba, recuerdo, el coordinador del estado, médico también, queriéndolo reparar y me quería decir cómo hacerlo. Entonces yo hice lo que creí que era y que era realmente lo que se debía hacer con ese equipo y echarlo a funcionar en el momento. Y me dice, al final te saliste con la tuya. No, le dije, no es que me salí con la mía, es que hice lo que tenía que hacer. Aún en contra de que él me decía que las cosas eran diferentes. Le digo, lo que pasa es que usted es el médico, pero yo soy el que se encarga de los equipos. Y yo sé su funcionalidad. Y sé lo que es más fácil y más rápido para que ese equipo vuelva a funcionar. Y sacar el problema adelante. Y sí, tenía a una serie de médicos encima de mí, preguntándome, y ya quedó, y ya quedó, y ya quedó, y ya quedó. Y son cuatro o cinco personas que están presionando a la vez para obtener un resultado inmediato. Oye, ¿y tienes gente a tu cargo? No, yo soy empleado de base, entonces tengo un jefe. ¿Tienes un jefe? Muy bien. ¿Algún vínculo partidista? No, dijiste que no, ¿verdad? No. Muy bien. Este, ahora sí que, ¿por qué quieres ser consejero? ¿Cuál, qué te motivó a ti a ser consejero? Incluso te comento que en el currículum dices que quieres ser consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿eh? Bueno, tal vez por ahí se me... O que somos el Instituto Estatal Electoral. Tal vez por ahí se me fue un dedazo de más. Ajá. Sí, yo creo, tal vez por la referencia de que ella había trabajado... ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a querer ser consejero? Mire, somos un... Aparte de tal vez de tener ahí un ingreso extra, ¿no? Bueno, a veces eso es parte de... Influye más no determina, ¿no? Siempre he pensado que hay cosas que influyen más no determinan en lo que uno quiere. Hay que tener convicciones muy claras. Y somos un municipio que está apenas en pañales. Entonces, me llama mucho la atención ser parte de eso y ser parte de que se hagan las cosas como deben de ser en el Estado. Ciertamente hay muchas cosas con las que no puedo estar de acuerdo, pero es muy bueno criticar y quedarse cruzado de brazos. Es más complicado criticar, pero ser parte de esa crítica. Entonces, eso es lo que me motiva, ser parte de ese cambio, esa transición. Y que las cosas vayan de mejor a mejor. Ah, bien. Pues, te tocaría algo histórico de la primera elección en San Quintín. Esa es parte de mi interés, ser parte de ese cambio. Muy bien. Pues, no tenemos ya más preguntas de nuestra parte. Te queremos agradecer por tu presencia y tu interés. Muchísimas gracias, Héctor. Te agradezco por igual la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.